Música Yo lo que quiero es que no estés triste porque no estamos contigo Yo no estoy triste mi niña ¿Qué fue lo que tú escuchaste de lo que yo conversé con tu hermana? Entonces no lo vas a hacer ¿Y tú? ¿Tú que me botaste de la casa como salí? ¿Y no me dejaba ver al niño? No, no, Bruno, no es lo mismo Son demasiados los silencios El dolor y la mentira se han apoderado De todo lo que fuimos